Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Como habrán notado, no pude subir la semana pasada y la anterior videos porque, bueno, estuve de viaje. Fui a cantar a otras ciudades. Muy bonito volver a reactivarse. Muy chévere volver a cantar otra vez para la gente de manera presencial. En la última semana falleció mi abuelita y ya estaba sin ánimo de hacer nada. Era mi última abuelita y, bueno, a la familia se le quería mucho. Era una persona muy, muy, muy querida. Y era la última abuelita que nos quedaba. A mis primos, a mí, a mi hermano. Pero bueno, es parte de la vida, así que hay que continuar. Y, bueno, para esta semana les tengo ya con mejores ánimos este gran, gran cantante que han visto en el título. Que me lo pidieron ya hace mucho tiempo. Me dijeron, Ramiro, oye, ¿cuándo vas a revisar a Steven Tyler? Y, bueno, aquí lo tenemos. Y es un gusto, realmente. Qué cantante, qué cantante. Steven Tyler tenía esos registros que eran muy dulces desde el principio. En su época antigua, cuando recién empezó a R. Smith, tenía una voz un poco diferente. Bueno, no un poco, bastante diferente. Era mucho usar el growl, voz limpia, también conocida a Frye arriba. Era bien agudo, pero no te molestaba, digamos. Era como que su firma bien hecha, sonaba muy bien. Sonaba redondo, sonaba grande. El tema de Pasaggio y Glissando suyo eran bastante delicados, pero a la vez muy potentes. Y, bueno, no hay mucho que decide acerca de él, así que vamos de frente a analizarlo. Esta canción... Qué temón. Esto se llama I Don't Wanna Miss A Thing. Empezamos con Steven Tyler de esta manera. Ahí te das cuenta que al principio empieza con un grog bastante claro, pero iba subiendo a poquito, ¿no? De a poquito. Su belting arriba era preciso. I could stay awake. ¿Cómo que? ¿Sí? Claro, no era una voz totalmente libre, no era el grog que tenía. Watch you smile while you are sleeping. No. Yeah, yeah. Sí. While you're far away and dreaming. Igual ahí. While you're far away and dreaming. Sí. Ah, es como el... Ah, es este claro el grog. Uh, ahí se iba el belting en ese río con voz limpia. In the sweet surrender. ¿Cómo que? Y tener una ruptura bien delicada, pero pa. Ah. ¿Sí? I could stay lost in this moment. Muy bien colocado, qué bestia. Moment forever. Bien claro. Muy, muy claro. Muy redondo. Muy bien colocado. Qué bestia, qué técnica. Every moment spent with you. Igual arriba, no voz limpia. You. Sí. Muy bien los coros, ¿no? It's a moment I... Como que de pecho empieza a subir esa voz mixta. Ah. Bien clavado. Y cae. Ah. Parecía que lo subiera. Mucho... Bueno, en el disco tú escuchas y crees que va a subir, pero realmente está abajo y el coro es el que está arriba. Don't wanna close my eyes. Qué bestia, qué potencia. De frente... Cero hamming. De frente patea la voz bien colocada. I don't wanna... No. Don't wanna... Un frey chiquitito. Muy delicado. Suficiente, creo. No más, no menos. I don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you. Igual arriba, no? I don't wanna fall asleep. Y de lo que está raspando arriba, mete un frey bien delicado. Voz limpia. Totalmente abierta. Qué bestia, qué genio. And I don't wanna miss a thing. Igual ahí. Don't... Don't wanna miss a thing. Y raspa un poquito arriba. Cause even when I dream of you. Li... Voz limpia, totalmente limpia. It's even when I dream. Even when I dream. Totalmente limpia. Igual rompe atrás. Una ruptura pequeña. Yadeline es... Ah, muy delicado, pero... Muy bien hecho. Qué genio. Si lo tiene. Otra es otra ruptura arriba. ¿Eh? Si. Esas apneas de golpe bien puestas. O sea, no es corrido, ¿no? Si no es golpe tras golpe. Don't wanna miss a thing. Si. Lying close to you. Otra es empieza con croc atrás. Lying close to you. Si. Feeling your... Ardo pecho. Feeling, si. Heart beating. Qué bestia. And I'm wondering what... Igual ahí suavecito. Eh... Con una pieza. Eh... And I'm wondering what... What you're dreaming. What? I'm wondering if it's me or see, yeah. Igual ahí recién vuelo limpio arriba. And see, yeah. Then I kiss your eyes. And thank God we're... Oh, ahí viene. And thank God... And thank God... Ahí recién... Brogdon. Limpio arriba. To... I just wanna stay with you. Raspar de poquitos. No era muy exagerado para raspar. Tenía que hacerlo. Lo hacía. No tenía que hacerlo. No lo hacía. Y... Ah... Qué combinación tan... Tan... Bueno. Atrás muchas, muchas rupturas. Ah... Forever and ever. Arriba rompe bastante con un Jell y mi marca. Ah... I don't wanna close my eyes. Igual a repetir. Bueno. Se repite casi la misma figura, ¿sí? Eh... Bueno, sorprendido o no? Porque obviamente lo he escuchado muchos años, muchas veces. Es una gran influencia para muchos cantantes. Y bueno... Uff... Tu registro es espectacular. Ahora vamos a analizar una canción que... Es más antigua, obviamente, cuando su voz todavía no era tan tan raspada. Pero que al final tiene... Uff... Uff... Un grito... Espectacular. Así que muchos... Pueden estar liéndoselas... A qué canción me refiero. Esta canción... Se llama... Dream Owners Me. Y terminamos así con... Steven Tyler. Totalmente diferente. Otro... Otro color. ¿Eh? Era muy, muy suavecito. Totalmente distinto. Subele ahí. Oh, cómo va de arriba. Otra vez y se va al pecho. Y creo que sube ese nuevo. Ahí recién cambia, recién... Un poco de nariz. Se apoya mucho de nariz. Oh, it went by... ¿Sí? Otro desapecho. Like dust and dawn. ¿Sí? Is it not the way... Suavecito. Se mide mucho, pero bien colocado. Is it not the way... Y recién abre un poquito. Everybody's got the do's in life. Muy bien. Everybody's got the do's... ¿Sí? ¿Qué genio? Qué genio. Muy bien genio. Uff. Ahí, bien plano. Where it comes, where it goes... I'm going to... And everybody's... Suavecito. Otro color, totalmente diferente al anterior, pero... Sigue sin duelo. O sea, sigue haciendo su firma, sigue sonando bien. Es lo importante. No... 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 Suavecito, no se gasta. Tranquilo. Suena bien. Oh, qué lindo. Ahí recién empieza a hacer un poquito de phrasing. Y se siente mucho en el... Things. Ahí es justamente limpio un poquito, acá me la figura, pero... Come back to you. Sing with me, sing for me years. Ahí está arriba. Sing, sing. ¿Sí? Sing for me love, sing for me tears. Sing with me. Vamos a cantar la ley viene también. Just for today, maybe tomorrow the good love will take you away. Sing with me. Sing with me. Igual la parte que viene es la parte como que gloriosa de la canción donde explota de manera magistral. Qué bestia. Muy bueno, muy bueno. Y es así, pues, ¿no? Aquí viene. Ahí revista totalmente plano. Poquito nos pa... Dream on, dream on, dream on. Sí, está tranquilo. Y después recién más. Dream on, dream on. Dream on, dream on. Dream on, dream on. Son grisandos, arriba, abajo, el belting está bien clavado y es obviamente un francete pero abierto. Qué bestia. Va abriendo de poquitos, pero dime que igual... Sientes ese raspado, ¿no? Pequeño atrás. Sing with me. Y otra vez, el sing with me. Sing for the love. Sing for the tears. y bueno vuelvo a repetir pero que bueno muy bueno que bueno bueno amigos ese ha sido el gran steven tyler espectacular no hay nada que decir super cantante menos mal cuando digo sigue vivo siguen siendo música sigue en el tour y nada que voz tan espectacular que registro tan bonito tan poderoso tan todo o sea tiene todo realmente todo se va a aprender y bueno si quieres aprender este tipo de técnicas me contactas por aquí te dejo mis redes a todos los que quieran clases de canto quieren aprender y nada así que nos vemos la próxima semana ha sido un gusto que bestia que paja esta canción así verdad también la tengo mi canal dream on así que si puede búsquela por ahí que demon que cantante nada más que decir este inventario un grande de grandes espero que dios le dé muchos muchos años más de vida nos vemos la próxima semana amigos ha sido un gusto y nada valoran la vida valora en su familia quieran se cuídense todavía cobit así que a cuidarse un montón nos vemos la próxima semana son amigos amigos despide los quiero un montón